Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar Cuidado que le pega desde ahí Casi les cuesta el gol No se puede entender como falló en algo tan básico como en pase a un compañero Tira Es un comienzo muy prometedor Pero la realidad es que ya podrían tener una buena ventaja La falta de precisión a veces se termina apagando Gran oportunidad No pudo aprovechar la buena jugada Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada La pelota salió y es saque lateral Le da de ahí Es de manos Corto A Y levanta la pelota A ver si arriesgan un poquito más muchachos Queremos ver goles Es un pase que rompe la defensa Sánchez Gran pase a través de la defensa Lindo espacio encontró por ese lateral Ahí va Oportunidad le salió el cruce, eso es un desajuste imperdonable se abre el marcador 1 a 0 estamos nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas cuando el equipo más lo necesita siempre responde es un jugador temible Marcos Sánchez vuelve a ganarla no puede hacer pie no le puede quitar el balón y le comete falta bueno, otra advertencia ¿no le va a mostrar la tarjeta? a usted le hablo señor, a usted árbitro balón largo por arriba rechaza la pelota, bien defendido intenta un pase al vacío lindo pase preciso upa, aguanten corazones aguanten tremendo, quita en el área muy largo muy largo, pelota afuera muy largo, pelota afuera Hernández no va a perder la defensa abre la defensa con un pase entre líneas Marcos 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 no puede hacerla llegar a sus delanteros el pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario un error de cálculo lucha por no perderla y el árbitro la cobra estiro libre estiro libre ¡Gol! 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 ¡Inolvidable! Ahí está el autor del gol. ¡Excelsa definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. ¡Gol! ¡Tiene clase! ¡Tiene precisión! ¡Un gualter ese pie! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo... Allí le está marcando la infracción. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Saca el balón y aleja el peligro. Kiaer la juega por la derecha. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Hakimi le saca la pelota y corta la jugada. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Y le pega el arco! ¡Gol! 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 ¡Torma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! King recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo van a molestar? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. ¡Gran pase! El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. El saque desde el arco va directo hacia él. ¡La juega profunda! ¡El pelotazo hacia adelante! Quedó por delante del último hombre. ¡Es fuera de juego! ¡Abre la defensa con un paso! ¡Metió el disparo! ¡Brazo, brazo, 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 brazo! ¡Gol! ¡Bolas! Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. ¡Nos vamos al descanso! ¡Nos vamos al descanso! ...perdiendo por dos goles es muy desalentador Pero hay que cambiar la mentalidad rápido Sobre todo afirmar la defensa No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol Lo tocaron, es infracción, hay tiro libre ¡Sánchez! Hakimi, recupera la pelota Falta, infracción Pelotazo largo y al hueco Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área King, la tira hacia adelante ¡Le pegó nomás! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento ¡William! ¡Cortuá! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Abre muy bien la defensa con este pase Es offside me parece Sí señor Fuera de juego Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen muy cerca Pero no quieren arriesgar de más Es que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse Entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse el lujo De perder las marcas Es un pase que rompe la defensa Lo toca así Es falta Decide abrirla por la derecha Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento Le ponen el cuerpo para... Saca el remate ¡Gol! 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 ¡Qué regalo inolvidable! Estamos en Navidad De no creer Bueno Podría verse como un error forzado Porque la presión en la salida Fue realmente buena Ahora la diferencia Es solamente de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Haciendo lo que tiene que hacer A esta altura Hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea Así es Rodo Gran paz a través de la defensa Tiro libre Dice el árbitro Ahora me pregunto Si ya lo había advertido en la anterior ¿No tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hernández! Abre el juego con ese pase largo Se reanuda el juego Desde el lateral ¿No tendría que ir ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 Está habilitado Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Hay tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Tremendo cabezazo Gritalo, gritalo, gol, 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 gol Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol ¡Gol! Gol, gol, gol Sencillamente espectacular Un cabezazo preciso Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Ya no hay diferencias entre ambos equipos Están empatados, amigos ¿Podrán sostener el esfuerzo Para quedarse con todo Después de haber conseguido el empate? Hakimi, la juega en largo. No, ese pase no lleva a peligro. Intenta un pase al vacío. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Reciben zona peligrosa. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué calidad! Gran corte, intercepta y gana el balón. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. ¡Qué enorme partido nos regalaron! ¡Gran partido! ¡Lluvia de fútbol! ¡Lluvia de goles! Han igualado. Aquí, aquí vivió el fútbol.